Buenas tardes, nosotros ya teníamos la referencia de ellos, una investigación hecha por nuestro equipo de trabajo de Guadalupe, de Bahamas, para ver a los dos rivales que estaban haciendo Guadalupe como ustedes saben no participa en la eliminatoria mundial es una selección solo afiliada a CONCACAF y bueno, previo a esto tuvo un amistoso con la selección de Martinica que tienen el mismo estatus, ya habíamos visto su juego y vimos el juego del pasado sábado creo que son buenas referencias ya para el estudio rival que se hizo es una selección muy diferente a Guyana en su modelo de juego trata más a la pelota con pases cortos y de medio para adelante tiene muy buenas individualidades jugadores importantes en las ligas francesas yo creo que el grupo ha ido madurando partido a partido desde que estamos en el ciclo y el último juego de Guyana y el juego contra Curacao donde no se logró el objetivo pues eran igual, eran partidos donde la obligación era ganar para trascender a la siguiente ronda o a la siguiente fase y en este caso para pasar al grupo y a la fase grupos de la copa de oro entonces yo creo que hemos ido aprendiendo a manejar ese tipo de presiones a estar más tranquilos a manejar un poquito más la ansiedad y el tener el autocontrol el autocontrol de nuestros sentimientos o de nuestra forma de actuar de cara a los juegos yo creo que estamos bien el grupo está muy tranquilo muy comprometido y saber la importancia de tener este juego y de hacerlo bien no hay margen de error no podemos fallar no podemos cometer errores tenemos que hacer lo más parecido a un partido perfecto y bueno, esperamos hacerlo sí, yo creo que tenemos el apoyo de nuestros paisanos de la gente que migró hacia este país y es importante no solo en Miami creo que en todo Estados Unidos Guatemala siempre se debe sentir como en casa por el masivo apoyo de los inmigrantes de la gente que vive acá de los guatemaltecos de los residentes estamos muy contentos nos sentimos arropados y no cabe duda que nos sentimos como locales cada vez que salimos a la cancha por ese apoyo masivo por ese apoyo masivo de nuestros paisanos creo que lo ha logrado asimilar bien antes de esto nosotros tuvimos pues el apoyo de nuestra gente también en el partido de preparación en Los Ángeles contra El Salvador y ya este contra Guyana donde la mayoría de aficionados eran guatemaltecos y no tengo la menor duda que el día de mañana también la mayoría de aficionados que estén apoyando en el juego de Guadalupe Guatemala van a ser guatemaltecos creo que es un aporte extra tener al jugador número 12 de tu lado genera cierto grado de presión pero también cierto grado de confianza y compromiso y lo tomamos por ese lado de asimilar ese compromiso de sentirnos bien arropados por nuestra gente y de tener como equipo por esa misma gente que te apoya en el estadio dar esa mía extra dar ese extra para lograr los que te apoya